El Evangelio de la Liturgia El Evangelio de la Liturgia El Evangelio de la Liturgia Cuando escuchamos la Palabra de Dios También esa Palabra de Dios va orando en nuestro inconsciente Y que bonito que nosotros por eso meditemos la Palabra de Dios Por ahí nos aconsejan mucho los santos Conserven siempre la oración y la lectura de la Palabra de Dios Y en ese conservar que es Aún en medio de las tristezas y alegrías No olvidemos leer la Palabra de Dios y orar No olvidemos, siempre hagámoslo Y si lo hacemos de manera disciplinada Esa Palabra de Dios poco a poco va a ir orando Así estemos durmiendo Porque también la Palabra de Dios actúa en nuestro inconsciente Y la segunda parábola que nos proponen este viernes Es la parábola que todos conocemos Del granito de mostaza Incluso en la casa Si te vas a ver como un granito de mostaza Yo le diría esas montañas muéganse Y las montañas se moverán Entonces el granito de mostaza es esa semillita pequeña Entonces así es Así es la Palabra de Dios Entra en el corazón de cada persona Así de pequeñita Pero hace brotar un corazón grande Un corazón misericordioso Un corazón que busca ayudar a los demás Entonces ahí también tenemos eso Pero estas dos parábolas tienen una relación muy interesante Y es la comparación con el Reino de Dios Entonces a qué se parece el Reino de Dios Es lo que es la pregunta que se hace Y responden con estas dos parábolas Entonces el Reino de Dios es algo que crece Es algo que va abundando Es algo que da fruto Ahí es donde tenemos que descubrir Cuando nosotros hablamos de construir el Reino de Dios Es algo que inicia pequeñito Con la Palabra de Dios Pero ese Reino de Dios va creciendo Y va creciendo con nuestro testimonio Con nuestro ejemplo Porque el Reino de Dios Es la misma persona Jesucristo Quien actúa en nuestra vida Y nos lleva a ser misericordiosos con los demás Entonces ahí les dejo la invitación en este viernes Construyamos el Reino de Dios Y recordemos las dos parábolas de hoy Son palabras que nos indican Nos siembran la semillita de la palabra Y esa semillita de la palabra Va creciendo, va abundando Y termina dando frutos Y de esta manera Construimos el Reino de Dios Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!